Y este modelito lo vamos a encontrar en verde, en blanco y en rosa. Tenemos otro modelo también muy original en short, que es este diseño. Viene con sus cadenitas y las cadenitas vienen con estos tipos de perlitas, que la verdad se ve muy original. Y también vamos a encontrar otros modelitos también en short. Tenemos este diseño también, que viene con bastante aplicación en estrellas. Recuerda, son talla chica, mediana y grande. Es una chamarrita, que la verdad está súper suavecita, es como tipo terciopelo. Esa es la terminación de lo que es su manga. Viene con gorrito en el cuello, viene con sus jaretas para que queden ajustados. Y en la parte de enfrente viene con cierre. Es una chamarrita que te va a quedar ajustada arriba de la cintura, como lo puedes ver en el maniquí. Y en la parte de abajo viene con su risorcito. Hola, hola mi queridísima familia. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí, en esta tienda de Macrina y Morgana. Tienen un extenso surtido en ropa. Es ropa de tendencia. Está súper, súper bonita. Y la calidad de la tela, obviamente, pues es una tela muy, muy gruesa. Recuerden, ellos se encuentran ubicados aquí, en calle Azteca, frente a lo que es el número 12. Ellos prácticamente están en medio de lo que viene siendo la calle. Pero ellos se encuentran frente a lo que es el número 12. Y como mayor referencia, ustedes van a entrar por esta calle que es Las Tecas. Para las personas que bajan por lo que es el metro de Lagunilla, van a caminar rumbo a Panaditas. Y en la mera esquinita es la calle de Aztecas, que es esta. Ustedes van a entrar, van a buscar el número 12, que es una zapatería. Y en frente de la zapatería está Macrina y Morgana. Otra de las referencias es que ustedes se encuentran frente a lo que es la Plaza Charlie. Esta es la Plaza de los Mayoristas. Y en frente, ustedes van a encontrar la tienda. Porque la verdad, la ropa tiene obviamente diseños muy originales. Y es ropa tipo premium. Entonces, ustedes no hay pierde. Van a encontrar fácilmente lo que es la tienda. Del otro lado vamos a encontrar lo que es la calle de... Este de aquí es la callecita. O empieza aquí la calle del Carmen, para las personas que vienen del Zócalo. Finalizando lo que es la calle del Carmen, empieza lo que es la calle Aztecas. Y prácticamente a la mitad de la calle, ustedes van a encontrar la fachada de Macrina y Morgana. Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas estas novedades. Y darles la descripción del producto y todos los modelitos en blusa con los que ellos cuentan. Vamos a encontrar una blusita. Esta blusita es sin manga. Tipo transparencia. Ahorita para esta temporada de calor. Y este modelito lo vamos a encontrar en verde, que es un verde como tipo neón. Vamos a tener este otro modelito en tono también verde. La encontramos en blanco, en rosa y nada más. Y ya en la parte de atrás obviamente va a cambiar el modelo. Tenemos este otro diseño en blusita. Recuerden que estas son tallas chicas, mediana y grande. Y de este modelito en rosa vamos a encontrar también en blanco. Lo tenemos en verde. Y ya en la parte de atrás vamos a tener este otro diseño. En blusa. Que es este modelo. Esta blusita es corta. Y es amplia en la parte del medio. En la parte de abajo viene de esta forma para que te quede ajustadita. Porque recuerda que es una blusita corta. Y este modelito en blusa la vamos a encontrar en naranja, en azul y en verde. Y ya en la parte del medio tenemos un modelito parecido, pero cambia el estampado. También es una blusita sin manga. Viene de esta forma el estampado. También vamos a encontrar más modelitos con este mismo tipo de tela que es tipo transparencia. Tenemos este diseño que viene con manga corta. Viene de esta forma en la parte del medio. Y por ejemplo este modelo lo vamos a encontrar en negro, en blanco, en verde, en otro tono de verde, en morado. Tenemos también blusita con manga larga, como es este diseño. Es una tela suavecita. Y su manga es de esta forma. Es una manga tres cuartos. También son talla chica, mediana y grande. Y de este modelito vamos a tener también diferentes colores que es verde, blanco y morado. Negro en la parte de atrás. También vamos a encontrar estos otros modelitos en blusa. Tenemos este diseño. También viene con su manga larga. Este tres cuartos, manga tres cuartos, con su bolsita en la parte de enfrente. Dos bolsitas. Y este modelito también tiene varios colores que es rosa, blanco, melón, tonos de verde. Tenemos este que es como tipo amarillo muy clarito. Tenemos este rosita, lila, blanco. Y a la parte de atrás encontramos este otro diseño. También muy bonito ahorita para esta época de calor. También es una tela con transparencia. Muy, muy suavecita para que no tan fácilmente esté sudando. Este es el puño. Está muy bonito. Viene con un holán en la parte de abajo. Y viene como plisadito en la parte de arriba. Y tiene como tipo encaje. Y ya de este modelito también vamos a encontrar diferentes colores. Que es el blanco. El rosa, el verde y nada más. Y recuerda que la mayoría de blusitas vamos a encontrar lo que es talla chica, mediana y grande. Tenemos también otro diseño. Que es este modelo. También es una, este, es manga, bueno, tiene aquí su brochecito. Para que lo puedas hacer o convertir en manga larga. Dos bolsitas en la parte de enfrente. Y de este diseño vamos a encontrar también diferentes colores. Que es el beige, azul, verde y blanco. Y en la parte de atrás tenemos este otro modelito también. Que ya es a rayas. También viene su manga larga. Y también vamos a encontrar diferentes estampados. Aquí tenemos otro que los cuadritos ya son un poquito más grandes. O tenemos este modelo que es en puntos. O tenemos azul con puntitos blancos. En la parte de arriba vamos a encontrar más blusita. Y todo lo de aquí son diferentes modelitos en blusa. Diferentes texturas y diferente material para que ustedes puedan venir y elegir todos estos diseños. En la parte de abajo vamos a encontrar también pantalón. Con un precio de $280. Y las tallas nos comentan que es de la 1 a la 13. También hay diferentes modelitos. Por ejemplo tenemos este diseño. Viene obviamente con sus dos bolsitas en la parte de enfrente. Cierre. Y en la parte de atrás la mayoría de los pantalones vienen con sus dos bolsitas. Tenemos diferentes modelos. Y diferentes marcas. Esta es la marca. Que es la marca Club. Encontramos también en color negro. Tenemos azules que puede ser un azul más clarito. Como es este diseño. Encontramos pues blanco y negro. También de la misma marca. Y diferentes modelitos también. En la parte de atrás tenemos este otro diseño. O de la misma marca encontramos este modelo. Viene con desgaste muy pequeño en la parte de lo que son las piernas. Y en la parte de abajo este es el terminado. Que son en barbitas. Viene con sus dos bolsitas en la parte de enfrente. Y dos bolsitas en la parte de atrás. Y obviamente pues el cinturón ya viene con su detalle. También tenemos diferentes modelitos y diferentes colores. Lo vamos a tener en azul clarito. Tenemos diferentes tonos de azul fuerte. Y aquí tenemos de la misma marca Club. Más modelitos como es este diseño. Este en la terminación de la pierna. Viene de esta forma. La terminación es ajustadito. Es el famoso pantalón entubado. Tenemos este otro modelo también. Misma marca. Cambia obviamente el diseño del cinturón. El diseño del pantalón viene con estos detalles en la parte de arriba. Y la terminación de lo que es el pantalón. De esta forma es la misma marca. Recuerden de la talla 1 a la 13. También vamos a encontrar diferentes tonos en azules. Este es azul. Pero es un azul marino. Y de aquí ya tenemos otros tonos de azul. Tenemos un azul más clarito que es este. Y tenemos también este otro modelo. La terminación de lo que es la parte de abajo del pantalón es muy ajustada. Recuerden que son pantalones entubados. También viene con sus dos bolsitas en la parte de enfrente con este diseño. Y en la parte de atrás también viene con dos bolsitas. Y tenemos otro modelito en pantalón. Estos ya son pantalón de lino. Bueno, tipo lino. La tela es una tela gruesa. Para que la puedas checar. Y es una tela muy, muy suavecita. Este modelito, por ejemplo, en la parte de arriba viene con su elástico. Para que te quede ajustado. Y la terminación del pantalón es amplio. También vamos a encontrar diferentes modelitos. Y tallas son chica, mediana y grande. Vamos a encontrar diferentes modelos. Cambian los modelos y cambian los colores. Por ejemplo, en este enrayado. Tenemos este otro color también. Y aquí tenemos otro modelo en donde las rayitas ya vienen en combinación de colores. Tenemos, por ejemplo, este que es liso. Es parecido en modelito. También es amplio la terminación del pantalón. Este diseño lo encontramos en diferentes colores. Que es el café, el verde, el morado y el rosa. Y la tela, como puedes ver, es una tela de calidad. Y también tenemos este otro diseño. Que también está en $300 pesos. También la terminación del pantalón es amplio. Viene con dos bolsitas en la parte de arriba. Es como tipo mezclilla, pero es una tela suavecita. Viene con su jareta para que puedas ajustarlo. Y también viene en la parte de arriba el elástico para que te quede amoldado. Recuerden, de esta talla sí hay chica, mediana y grande. Diferentes modelos también y diferentes colores. Por ejemplo, tenemos el azul o tenemos un azul más oscuro. Tenemos en rosa, en negro y en blanco. Y si uno le da vuelta, obviamente aquí vamos a encontrar otro modelito. También es una tela tipo lino. Y este, a diferencia de los anteriores, viene con un poquito más pequeñita la parte de arriba. Pero aún así, el elástico es un elástico que te va a quedar para que lo puedas ajustar. Viene también con su jaretita. Y de este modelito, vamos a encontrar también diferentes colores. Que son en lila, blanco, rosa, beige y azul. También dentro de la tienda vamos a encontrar chamarra con un precio de $480. Y nos comentan que ahorita solamente en chamarra tienen las tallas grandes. Vienen con sus dos bolsitas. Esta, por ejemplo, este chalequito. Y de este lado, vamos a encontrar ya la chamarra con su manga larga. Que también es el mismo tipo de tela. Y son chamarritas cortas que te van a quedar a la cintura. O el chalequito también es un chalequito corto que te va a quedar a la cintura. Y ya de aquí vamos a encontrar también blusitas diferentes modelos. Tenemos este diseño a rayas. Viene también con su jaretita en la parte de enfrente, sus botones para cerrar. Son blusitas tipo top, manga corta, para que te queden ajustadas. Diferentes estampados también. Por ejemplo, encontramos en azul, en rosa o encontramos con florecitas. De aquí tenemos este otro modelito que es este diseño. Viene con un cuello circular. También su manga es una manga corta. Es una blusita que también te va a quedar ajustado a la cintura tipo top. Y también vas a encontrar diferentes diseños o diferentes estampados. Y ya en la parte de abajo encontramos más modelitos en blusa. Me encanta venir aquí a Macrina y Morgana porque tienen bastantes diseños y modelos para ustedes. Esto es otro modelito. También la tela es una tela suavecita. La textura es muy diferente. Y también, por ejemplo, este diseño lo vamos a encontrar en varios colores. Y ya aquí cambia los modelitos. Esta ya es una tela suavecita. También con diferentes estampados. Recuerden que la mayoría de las blusitas nos comentan que están en $300 pesos. Tenemos, por ejemplo, este otro diseño que es parecido al que te presentaba. Cambia el color. Esta nada más tiene una bolsita en la parte de enfrente. Y todas estas también tienen el precio de $300. Y recuerden que las tallas son chica, mediana y grande. O tenemos este otro diseño. Que es una blusa con transparencia. La tela es una tela suavecita y con transparencia. Para que no tan fácilmente esté sudando ahorita en estas temporadas. Y también vamos a encontrar diferentes colores. Este diseño, por ejemplo, lo encontramos en azul, en rosa, en negro. Y nada más. Tenemos este otro modelito también en $300 pesos. Chico, mediano y grande. La verdad también está muy bonito el diseño. Estas de aquí son blusitas ya largas. Que a diferencia de las anteriores que te presentaban eran cortas. Estas ya son largas. Esta, por ejemplo, la forma de su manguita es en olán. Viene con este diseño. Y este modelito también lo vas a encontrar en chico, mediano o grande. Y encuentras también diferentes colores. Que es el blanco. Lo encuentras en verde. Y aquí ya cambia el diseño. Que también se ve muy bonito en rayas. Y ya en la parte de atrás vas a encontrar bastantes diseños. Bastantes modelos. Para que tú puedas llevar a tu negocio. Y ya en la parte de abajo también vamos a encontrar saquito. También una de las características de la tienda es que vas a encontrar estos hermosos sacos. Que son sacos que no vas a encontrar en cualquier lado. Son estos saquitos estampados. Que llaman mucho la atención. Obviamente por su estampado. Que es muy llamativo. Algunos con marcas. Algunos con letras. Por ejemplo, este saquito. Es manga larga. Viene con forro en la parte de adentro. Y la verdad, estampados. Pues vas a encontrar bastantes colores. Tenemos por ejemplo este otro diseño en tonos azules. O tenemos por ejemplo también estos otros modelitos en saco. Este que es en tono azul. También viene con su verde. También viene con su forro en la parte de adentro. Y aquí ya encontramos el azul. Encontramos en verde. Lo encontramos en azul. En rojo. En negro. Y en blanco. Son diseños y modelos que no vas a encontrar tan fácilmente en cualquier otro lado. La tela es una tela gruesa. Es una tela de calidad. Una tela que te va a durar mucho tiempo. Y son diseños muy originales. No son vistos o no es un traje. Este, o saquito. Normal. Normal. O que vas a encontrar en cualquier tienda. Este. De trajes. Son muy originales. Y por eso me gusta mucho esta tienda. Porque tiene muchísimas. Muchísimas novedades. Y es ropa obviamente premium. Ropa que no vas a encontrar en cualquier lado. De este lado también vamos a encontrar el pantalón. También tenemos diferentes modelitos. Tenemos estos diseños que son tipo vinipiel. Que también se ven muy bonitos. Lo brillosito de su tela. Encontramos diferentes colores. Por ejemplo, en este diseño tenemos el rosa. El gris. El negro. El vino. Ah, y también encontramos aquí este otro modelito. Este viene con su bolsita lateral. También es tipo vinipiel. Y la verdad están muy bonitos. Y en saquitos ahorita les voy a presentar más modelitos. Hay desde 480. Hay otros que son de 380. También va a variar mucho lo que son los precios. Pero la mayoría está entre 380 y 480. La verdad es una tela muy muy bonita. Es una tela muy gruesa. Y son diseños que la verdad son muy originales. Y nos comentan que viene también por talla chico, mediano y grande. Y por ejemplo el grande te abarca una talla hasta la 36. Y de los pantalones el precio son de 480. Y también son tallas chica, mediana y grande. Y ya de este lado, como te comento, vamos a encontrar más saquitos. Tenemos este diseño también. Fíjate el tipo de tela. Es una tela también de calidad. Es una tela que no tan fácilmente vas a encontrar un saquito así. Y también vamos a encontrar diferentes colores. En negro, en verde, en amarillito, en rosa, lila, vino y diferentes tonos. Y tenemos también este otro modelo. Bueno, es el mismo modelo. El que cambia es la parte de arriba. Que es parecido al que te presenté en verde, este bandera. Pero este es en verde, limón. Y de este lado vamos a encontrar más blusitas. Tenemos este otro modelito. Esas rayas. Tiene su manga larga. Diferentes colores y diferentes diseños. Por ejemplo, este diseño. Viene con su jaretita en la parte de atrás para que lo puedas ajustar. Porque te comento que son blusitas cortas. Blusitas que te van a quedar arriba de lo que es la cintura. Y obviamente tú las vas a poder ajustar. Tenemos este modelito o tenemos en la parte de atrás más diseños. Como es este diseño en negro. Su tela es una tela brillosita. Tenemos otros modelitos también en blusa. Como es este diseño. Que son multicolor. Viene también con su jareta en la parte de en medio para que lo puedas ajustar. Y su manga es una manga amplia en la parte de abajo. Tenemos de este lado más modelitos. Como es esta blusa. Esta es una blusita amplia. Viene con este diseño. La tela es una tela gruesa. Y viene con su manga larga. Recuerden que en lo que es blusa son tallas chica, mediana y grande. Y tenemos por ejemplo también este otro modelito. Que también es una blusa corta. En la parte de abajo viene con su resorte para que te quede ajustado. Y viene de esta forma el escote. Y ya en la parte de atrás también viene con este diseño. Manga larga. Y también en la manguita viene con su resorte para que te pueda quedar ajustado. Y también de este diseño vas a encontrar diferentes colores. O diferentes estampados en rosas. En verde. O tenemos en la parte de enfrente otro modelito también en blusa. Que es este diseño. También con su manga larga. La parte de la cintura también viene para que la puedas ajustar. Y viene con su manguita larga. El puño termina de esta forma. Y también vas a encontrar diferentes colores. Y también vamos a encontrar este pantalón. Ya aquí tenemos pantalón en tallas un poquito más grandes. Cambian lo que son modelos. Y algunos son de la marca Clove. Algunos otros son de esta marca que es la Coco. Fíjense bien los detalles. Viene la marca. Y viene un tipo perlita. En la terminación de la marca. Y nos comentan que ya son tallas grandes. Estamos hablando de la talla 15 para arriba. Por ejemplo, tenemos este modelo. Viene con su desgaste en la parte de arriba. También es un pantalón que te va a quedar ajustado. Es tipo entubado. Y viene este otro modelo. Este sí es de la marca Clove. También viene con su desgaste en la parte de enfrente. Tenemos también más modelitos aquí. En color negro. También de la misma marca de Deezer. Encontramos también diferentes colores. Que son los azules claros. Azul fuerte. Por ejemplo, tenemos este otro diseño. Aquí con su detalle en la parte de enfrente. Este pantalón de aquí. Ya lo que es la pierna. Es un poquito más amplia en la terminación. Vienen también con desgaste en la parte de enfrente. Y viene con sus dos bolsitas en frente. Y sus dos bolsitas en la parte de atrás. Tenemos otro modelo también. De la marca Studio. Este también ya es un poquito más amplio. En lo que es la terminación del pantalón. Viene también con desgaste. Dos bolsitas en la parte de enfrente. Cierre y botón. Y en la parte de atrás. Viene con dos bolsitas también. Tenemos también de la misma marca Studio. Este modelo. Que también viene con desgaste. Cambia la parte de arriba. Sus dos bolsitas son diferentes. Viene con su desgaste en toda la pierna. Y la terminación del pantalón. También es un poquito amplio. Vamos a encontrar diferentes tonos. Que son los azules fuertes. Encontramos en negros. También dos colores distintos en negro. Y encontramos de la misma marca este modelito. Cambia también la parte de arriba. El diseño también viene con desgaste. Un poco de desgaste. Y también la pierna o la terminación. Es de esta forma. También diferentes colores. Y en la parte de arriba. Encontramos más modelitos en blusas. Tenemos este diseño. Manga este larga. Viene con sus botones. En la parte de abajo. Viene de este diseño. Porque recuerda que son blusas cortitas. Son blusas que te quedan a la cintura. También vas a encontrar diferentes estampados. Y por ejemplo tenemos este otro diseño. También en blusa. Recuerda que las blusas tienen un precio de 300 pesos. Y vas a encontrar tallas chica, mediana y grande. Y vas a encontrar bastante variedad. Bastantes estampados. Y bastantes modelitos. Tenemos por ejemplo este otro diseño. También es una transparencia. Es una tela transparente. Muy bonita. También muy suavecita. Esta por ejemplo es de manga corta. O manga tres cuartos más bien. Viene con sus botones en la parte de enfrente. Sus dos bolsitas. Y también vas a encontrar diferentes colores. Como es el azul. El blanco. También la vas a encontrar a rayas. O ya en la parte de atrás tenemos este otro modelito. También es manga corta. Viene con este diseño en las manguitas. Más modelitos de este lado. Esta también de aquí es una blusita corta. Su puño es con elástico. Y también diferentes estampados. O tenemos este otro modelito también. Que es también tipo top. Para que te quede ajustadita. También viene con su manga larga. Y ya aquí tenemos un poquito más floreados. Que también son tipo top. Viene con su jareta. Para que puedas ajustar lo que es el escote. Y también es una manga corta. Y en la manguita viene de esta forma. Para que te quede ajustadito. Y también vas a encontrar diferentes estampados. Bastantes, bastantes modelitos. Vas a poder encontrar aquí en Macrina. Morgana y Macrina. Tenemos este otro modelo. Viene con holanes en la parte de arriba. Esta ya es una blusita larga. Manga larga también. Y también la vas a encontrar en diferentes colores. Que es el negro, el vino, verde, rosa y mostaza. Y aquí vamos a encontrar bastantes saquitos. Recuerda que los saquitos van variando los precios. Vas a encontrar saquitos desde 480 pesos. Pero te voy a mostrar este bonito detalle. Viene con aplicación. Su aplicación son perlitas muy pequeñas. Y viene con letras o viene en forma de coronitas. Por ejemplo, este modelito en verde. Viene con su forro. Manga larga. Y recuerda que vas a encontrar talla chica, mediana y grande. Por ejemplo, este modelo lo vas a encontrar en colores muy vivos. Como es el fuchsia, el naranja, el azul rey y el negro. Tenemos otro modelo que también es muy llamativo. Que es este diseño. También es en saco. Talla chica, mediana y grande. Y su manguita cambia de forma. En la parte de abajo de la manguita. Viene este diseño. Como si fuera bombachito. Y ya en la parte de abajo también vamos a encontrar bastantes modelitos. En saco. Por ejemplo, tenemos este diseño. Que también es multicolor. Son unos cuadros grandes a color. O tenemos también bastantes. En la parte de atrás tenemos también bastantes estampados. O encontramos lisos también. Tenemos este otro modelito que también llama mucho la atención por el color. Y fíjate su manguita. Su manguita pues no es una manga normal. Es una manguita en esta terminación. Y en la parte de adentro viene su forro a cuadros. Bastantes modelos. Tenemos este otro diseño que también se ve muy bonito. Viene con sus perlas grandes. La verdad también se ve muy bonito el diseño. Manga larga. Es una tela gruesa. Muy, muy gruesa. Y este modelito viene con su blusita. Bueno, es simulación de bolsita en la parte de enfrente. Estas son las perlitas. Tenemos bastantes diseños en saquitos. Recuerda, talla chica, mediana y grande. Viene con su forro. Y los precios van cambiando de acuerdo al modelito. Desde 480 pesos. Diferentes estampados. Estampados y diseños que no vas a encontrar en una tienda normal. Porque recuerda que toda esta es ropa tipo premium. Y es ropa en tendencia. Tenemos este diseño. Y fíjate bien la terminación de la manga. También se ve muy bonita. Este viene con rostros. Diferentes colores. O tenemos este otro diseño también. 420 este modelito. También viene con su forro en la parte de adentro. También vamos a encontrar saquitos en tonos azules o pastel. Este modelito también. Y ya en la parte de arriba vamos a encontrar diferentes diseños. Bastantes, bastantes modelos para que ustedes puedan elegir. Y puedan hacer combinaciones con todos, todos sus sacos. Porque la verdad están muy bonitos. De este lado nos presentan los maniquís. Y en los maniquís obviamente nos dan la muestra de los productos. Cómo podemos hacer combinaciones o cómo se ven. Tenemos este diseño. Ahorita vamos a buscar lo que son precios y los colores. O tenemos por ejemplo este otro modelito que también viene con sus perlas al contorno. Viene también con su cinturón para que te pueda quedar ajustado. Y es de mezclilla. O tenemos este otro modelito también en vestido. Que se ve muy bonito. Es largo, te queda un poquito más abajo de lo que es la rodilla. O tenemos este otro diseño. Que es tipo conjunto. Viene con su manga corta. Viene la blusita. Botones en la parte de enfrente. Y también viene el pantalón. Que es un pantalón que en la terminación es amplio. Como si fuera campana. En la parte de arriba vamos a encontrar más modelitos en sacos. También diferentes colores. Diferente tela. Este por ejemplo su tela es un poquito más brillosita. Y tenemos aquí tipo vinil. Fíjense bien la terminación de su manga. También se ve muy bonita. La tela es una tela gruesa. Es como tipo vinil grueso. O tenemos este otro diseño con aplicaciones. O tenemos este modelito con bastante perla. Y ya en la parte de abajo vamos a encontrar blusitas tipo top. También diferentes modelitos. Para que ustedes puedan elegir. Esta por ejemplo. Este diseño. Es una tela suavecita. Gruesa. Y así vienen los modelitos. En la parte de atrás. Pues obviamente vas a encontrar bastantes diseños. Bastantes colores. Tenemos otro modelito también en blusa. Con un precio de $280 por ejemplo este modelo. Manga corta. Manga corta. Fíjate bien cómo viene lo que es el cuello. Y en la parte de en medio viene de esta forma la blusita. Es una tela. La famosa tela punto. Suavecita. Obviamente son estas blusitas tipo top. Y vas a encontrar diferentes colores y diferentes modelitos. Tenemos también de este lado. Más modelos. Manga corta. Recuerda que la mayoría de las blusas son talla chica, mediana y grande. Todos esos modelitos que te estoy presentando son tipo top. Porque son blusitas que te van a quedar ajustadas. Y de este modelo también vamos a encontrar diferentes colores. Por ejemplo la tenemos en verde. Azul, rosa y negro. O tenemos otro diseño. Que es este modelo. También es una blusita corta. Esta es la forma de la manga. Y en la parte de atrás tenemos este otro diseño. Que viene con perlitas. En forma de barbitas en la parte de abajo. Viene también con su manga corta. Esta es una tela stretch. Es una tela que se estira como la tela que se usa en los conjuntos deportivos. Tenemos este otro modelo también en blusita. También es una blusa corta. Sin manga. Que te va a quedar ajustada. Este modelito lo encontramos por ejemplo en amarillo en blanco. En azul en rosa. Y en la parte de atrás encontramos este otro diseño. Es una blusita a rayas. Es una blusita a rayas. El body lo vas a encontrar en verde, en blanco, en rosa, en negro. O tenemos este otro modelito también en body. Viene también con los botoncitos. Pero estos son solo... No, sí. Estos botoncitos también se abren. Para que puedas meter la blusita. Viene con sus broches también en la parte de abajo. Y de este diseño vamos a encontrar en color negro, verde y blanco. Y ya de este lado vamos a encontrar más blusita tipo top. Esta es una blusita que viene en forma de X. Viene con su copa. Y para que te quede ajustado la cintura. Este modelo lo vamos a encontrar en rosa, azul, blanco. Recuerda que la mayoría de las blusitas las vamos a encontrar en un precio de $300 pesos. Tenemos tallas chica, mediana y grande. Tenemos este otro modelito también. Esas rayas. Es una tela suavecita ahorita para esta temporada de calor. Muy, muy suavecita. Y vamos a encontrar colores morado. Tenemos en rosa y en verde este diseño. Y ya aquí vamos a encontrar otro modelo también en blusita. Este viene con sus perlitas. En la parte de enfrente. Este diseño lo vamos a encontrar en negro, en rosa, en blanco. Y ya de este lado vamos a encontrar este otro modelito. Que viene con sus brochecitos en la parte de enfrente. Y también diferentes colores. Que es el blanco, el rosa, verde, amarillo y negro. Y ya en la parte de abajo vamos a encontrar conjuntitos. Y vamos a encontrar también estos modelitos que son como tipo blusones. Por ejemplo, tenemos aquí este diseño. Que es una tela suavecita como tipo mezclilla. Su manga es una manga corta. Y viene con su cintillo para que te pueda quedar ajustado. Este modelito tiene un precio de $350. Lo vas a encontrar en diferentes colores. Como es el lila, azul, rosa y verde. Tenemos este diseño que es tipo o más bien es un vestidito. Que también se ve muy bonito. Es un vestidito corto. Viene de esta forma con su elástico en la parte de en medio. Para que te quede ajustadito. Y ya en la parte de abajo viene como si fueran dos holanes. La verdad está también muy bonito. Diferentes colores con un precio de $380. Recuerda que las tallas son chica, mediana y grande. O tenemos también este otro modelo. Que también es como tipo blusoncito. Viene también con su jareta para que lo puedas ajustar. Y este viene sin manga. También diferentes colores. Como es el beige, azul y el lila. Y tenemos también conjuntos. Ahorita para esta temporada. Es una chamarrita. Que la verdad está súper suavecita. Es como tipo terciopelo. Esta es la terminación de lo que es un manga. Viene con este gorrito en el cuello. Viene con sus jaretas para que queden ajustados. Y en la parte de enfrente viene con cierre. Es una chamarrita que te va a quedar ajustada. Arriba de la cintura. Como lo puedes ver en el maniquí. Y en la parte de abajo viene con su jorcito. Y sus dos bolsitas. Este modelito lo vas a encontrar en rosa. También lo vas a encontrar en color negro. Y en este tono que es un verde. Como tipo verde agua. Con un precio de $350 pesos. Y recuerda que las tallas son chicas, medianas y grandes. Tenemos este otro modelito. Vestido. Corto. Viene con su lana en la parte de abajo. Y viene con elástico tanto en la cintura como en la parte de arriba. Tipo campesino como le comentan. Y también viene con manga corta. Y de esta forma en la manguita para que te quede ajustado de todos lados. Tanto de arriba, de lo que es la cintura. Y abajo, pues eso obviamente es corto. Y ya aquí tenemos este modelito. Que también se ve muy bonito. Son como tipo seguritos. Pero vienen con aplicaciones. La verdad se ve muy bonito este vestido. Lo encuentras en azul y también lo vas a encontrar en negro. Ahorita vamos a preguntar el precio de este modelo. Y también vamos a encontrar lo que son falditas de mezclilla. Ahorita para esta temporada están perfectas. Con un precio de... 280. También diferentes modelos. Tenemos por ejemplo esta en color blanco. Es una faldita que te va a quedar corta. Viene con sus dos bolsitas. Y viene con este diseño en la parte de enfrente. Que son los desgastes. Encontramos en blanca. También la vamos a encontrar en color azul. Diferentes tonos de azul. Tenemos este modelito también. Viene también con bastante desgaste. O vamos a encontrar también short. También short en mezclilla. Y también el short por ejemplo tiene un precio de 300 pesos. También recuerda que son talla chica, mediana y grande. O vamos a encontrar falda short con un precio de 380. Aquí está la faldita. En la parte de abajo es el short. La tela es una tela muy gruesa. Ya viste. Es una tela muy gruesa. Y este modelito lo vamos a encontrar en verde, en blanco y en rosa. Tenemos otro modelo también muy original en short. Que es este diseño. Viene con sus cadenitas. Y las cadenitas vienen con estos tipos de perlitas. Que la verdad se ve muy original. Y también vamos a encontrar otros modelitos también en short. Tenemos este diseño también. Que viene con bastante aplicación en estrellas. Recuerda son talla chica, mediana y grande. Lo tenemos en blanco. Lo encontramos en azul. O tenemos otros modelitos también en short. Como son estos diseños. Que también es una tela gruesa. Muy muy gruesa. Y también la encontramos en blanco y en rosa. Vamos a buscar el precio del short. Con un precio de 380. 480. 480 estas prendas en short con aplicación. Y ya de este lado vamos a encontrar más pantalón. Son diferentes modelitos también. Tenemos en 480 este diseño. Es la terminación del pantalón. Es amplio. Viene con sus bolsitas en la parte de enfrente. Talla chica, mediana y grande. Y diferentes colores. Que es el azul, el rosa. Los tipos de neón, verde y rojo. O tenemos este otro diseño. Que también se ve muy bonito. También recuerden son talla chica, mediana y grande. Este modelito que se parece al anterior. O tenemos este otro diseño. Que también es una tela muy gruesa. Muy muy gruesa. Este pantaloncito. La terminación de la parte de abajo del pantalón. Es ajustada. Y viene con estos botones en la parte de enfrente. Recuerden que la mayoría de las prendas que te estoy presentando aquí en Macri y Morgana. Son prendas premium. Son con una tela de mucha calidad. Y son modelos novedosos. Que no tan fácilmente los vas a encontrar en cualquier boutique. O en cualquier tienda. Tenemos por ejemplo este modelito. Que también es una tela muy gruesa. Y de este modelo vas a encontrar pues diferentes colores. Que es el beige, el verde, el azul, el blanco. Tenemos también este otro modelito. También la terminación de lo que es el pantalón. Es para que te quede ajustado. Un poquito amplio. O lo tenemos también en diferentes colores. Tenemos este otro diseño. Como te comento la tela es una tela muy gruesa. Como si fuera una tela de mezclilla. Así es de gruesa. Hagan de cuenta que yo estoy tocando mezclilla. Esa es la terminación del pantalón. Tenemos este diseño con el botón de esta forma. O tenemos este otro pantalón. Que viene con su aplicación en la parte de en medio. También con sus dos bolsitas. Y la terminación del pantalón es casi ajustada. O lo encontramos en otro modelito en verde. O lo encontramos en otro modelito en rosa. Y ya de este lado vamos a encontrar también más blusa. También diferentes modelos. Esta blusita. La que tiene aplicación. Nos comentan que tiene un precio de $480. Y también varían lo que son los precios. La mayoría está de $480 para arriba. Pero hay bastantes diseños. Y cambia porque muchos de ellos ya viene con bastante aplicación. Recuerden que las tallas son chicas, mediana y grande. Por ejemplo tenemos esta. Este modelo que es manga larga. Viene con estos diseños que hacen que se vea muy muy bonito. Y vamos a encontrar por ejemplo ese diseño en azul. Lo tenemos en rosa fuchsia y en amarillo. Tenemos estos otros modelitos con bastante aplicación. Que también hace que se vea muy bonita la blusa. O tenemos este otro modelo. Que viene con aplicación en la parte de arriba. O tenemos rostros, lo que son caritas. Este por ejemplo es una manga corta. Y en la parte del rostro viene con aplicaciones. Son blusitas largas. Son blusitas que te van a quedar amplias. Y nos comentan que la mayoría de ellos. Las tallas abarcan hasta... La grande abarca hasta una talla 36 o más. Tenemos más blusas amplias. También cambia mucho lo que es el tipo de tela. Pero es una tela gruesa. Si te das cuenta, mi mano no se transparenta. Es muy suavecita la tela. O tenemos este otro diseño también. Que viene también con bastante aplicación. Bastante perlita. O tenemos este otro diseño. También la tela es como algodón. Pero es un algodón grueso. Fíjate bien. Yo al momento de meter mi mano no se transparenta. Es una tela de calidad como te comento. Este modelito también lo vamos a encontrar. O estas blusitas que te estoy presentando. Son chica, mediana y grande. Y van desde 480. También vamos a encontrar tipo suetercitos. Recuerden también las tallas chicas, mediana y grande. Aquí tenemos más blusitas. También de 480. Esta por ejemplo es en forma de red. Pero tiene bastante aplicación. Que también se ve muy bonita. Y también encontramos blusitas con... Este diseño en la parte de la terminación. Es una manga corta. También viene con bastante aplicación. Y viene con plumitas en los contornos. Toda esta de aquí es blusita de 480. Viene con bastante perla. Tenemos también este otro diseño. Con plumitas. O tenemos este otro modelito con lentejuela. Este tiene un precio de 380. Viene con lentejuela pequeñita. Y en la parte de abajo viene con plumitas. Y en la parte de arriba vamos a encontrar short. Faldas. Que son las faldas que te presenté. Falda con aplicación. Tenemos este otro modelito que es un tipo satinadas. Tenemos este otro diseño que es mezclilla. O tenemos el short. Con detalles en el cinturón. Y de este lado vamos a encontrar los maniquís. Con los diferentes modelitos que te presenté. Tenemos este diseño. Tenemos este otro modelo que son las chamarritas. Ahorita te voy a dar el precio de lo que son las chamarritas de mezclilla. Y por ejemplo este diseño lo puedes combinar con esta bonita falda. O en la parte de atrás tenemos blusa con pantalón. Recuerda que las blusitas la mayoría de los precios son de 300 pesos. Y pantalones también varía. La marca. El precio. Que son los precios que te presenté al inicio. Y también este modelito en conjunto. Que así quedaría ya en el maniquí. Y ya de este lado vamos a encontrar la chamarrita de mezclilla. También diferentes modelitos. Y vamos a encontrar con bastante aplicación. Encontramos chamarritas pequeñas. Que son de las que te quedan un poquito arriba de la cintura. Y también vamos a encontrar modelitos largos. Que son de los que te quedan abajo de tu cadera. Como es este diseño. También vamos a encontrar chamarrita. Todavía ya con peluche. Tipo pinipiel. También con aplicaciones. Diferentes colores. Y también vamos a encontrar chalequitos de mezclilla. También diferentes modelos. Diferentes diseños. Por ejemplo, este modelo en chalequito. Viene con la terminación de esta forma. Tenemos esta otra chamarrita. Que es una chamarrita de mezclilla. Viene con un osito en la parte de atrás. Que la verdad hace que el diseño se vea muy bonito. Tenemos este otro modelito también. En chamarra de mezclilla. Diferentes colores. Viene con emoticones. Y la vamos a encontrar en colores blanco, rosa. Encontramos en lila. Con bastante aplicación. Y en la parte de abajo también vamos a encontrar blusa. También con bastante aplicación como es este modelo. O tenemos este otro diseño. En colores. Y tenemos esta otra que trae un montón también de aplicación en diferentes colores. Así es que te invito para que tú puedas venir a ver todos estos diseños. Son muy originales. Y son muy, muy bonitos. Toda esta área de aquí son chamarras. Diferentes diseños. Por ejemplo, tenemos estas chamarritas. Que vienen con los personajes de Disney. Bastantes aplicaciones. O tenemos aquí, por ejemplo, lentejuela. El pato Donald. O más bien la patita. En lentejuela. Vienen también modelitos con ojitos. Gracias, joven. Sí, de nada. Que recuerda que los ojos están muy de moda. O tenemos estos otros modelos. Que viene completamente relleno de lentejuela. La verdad, la calidad del trabajo está súper increíble. Se ven hermosos. Todo este diseño. O tenemos aquí de emoticones también. Que hasta pesa la brusita de todo el material que tienen. Y en la parte de arriba vamos a encontrar también top. Desde 680. Recuerda que también va a variar mucho el diseño. Y recuerda que la mayoría viene como talla chica, mediana y grande. Bastantes, bastantes modelitos. Y ya aquí también te presentan. En la parte de abajo, pues, pantalón. Tenemos pantalón mom. Que ya es pantalón. Que son amplios en la parte de abajo. También vas a encontrar bastantes diseños y bastantes colores. Por ejemplo, este diseño lo vamos a encontrar en azules, en blanco, en negro. En diferentes tonos de azul. Tenemos este otro modelito también que viene con su desgaste en la parte de enfrente. También la terminación viene con desgaste. Encontramos estos otros modelitos. También en diferentes colores. Tonos, por ejemplo, tenemos este que es como tipo jaspeado. Encontramos en negro, en blanco. Bastantes, bastantes modelos para que ustedes puedan venir y elegir. Y también vamos a encontrar pantalón con aplicación. Que la verdad también se ven muy, muy bonitos. Tenemos este diseño. Que viene con bordado. Todo este de aquí es material bordado. El pantalón está súper increíble. Son pantalones de colección. Aquí su misma marca los está diciendo. O tenemos estos otros modelitos con bastante aplicación. La verdad están súper increíbles. Tenemos este otro diseño. Que también viene con aplicación. Vienen sus corazones, pero los corazones vienen en aplicación. Vienen de esta forma. Viene incluso abierto. O sea, te va a quedar la pierna, por así decirlo, afuera. Y viene con bastante aplicación en lo que son. En vez de desgaste, aplicación en la pierna. O tenemos este otro diseño con aplicación en las estrellitas. Recuerda talla chica, mediana y grande. Y los precios cambian. Desde 480, que son los más, por así decirlo, los más económicos. Hasta los más caros. Porque la verdad el trabajo es increíble. Y nos comentan que los horarios de la tienda para que ustedes puedan venir a visitarlos. Es prácticamente toda la semana. El único día que no se elabora es el día martes. Con un horario de 9 a 6 de la tarde. Y nos comenta también que ellos tienen envíos. Y los envíos los trabajan por lo que es Estafeta y FedEx. Recuerden que Estafeta es una de las casas de envíos más segura. Porque les garantiza que los productos van a llegar a su destino. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Nos comentan que el monto mínimo va desde una pieza. O sea, realmente como tal no hay un monto mínimo. Pero recuerden que a ustedes les conviene o les cobran lo mismo. Desde una pieza hasta sus 12 piezas. Así es que a ustedes les conviene más que su envío sea por varias piezas. Porque en ocasiones también cambia mucho el precio de una pieza a 12 piezas. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Para que ustedes chequen todos estos productos que van a poder encontrar aquí en Macrina y Morgana. Para los pagos o las formas de pago solamente se manejan dos. Que son las transferencias y el efectivo. Y recuerden que en los productos no hay cambios. Así es que al momento de venir hay que checar muy bien nuestra prenda. Para que no tengamos problemas en tallas o en colores o en diseños. Así es que la verdad los invitamos para que ustedes vengan. Hay bastantes modelos y bastantes diseños que la verdad son muy originales. Y ustedes no los van a encontrar en cualquier lado. Muy muy bonitos diseños y bastantes productos. Que la verdad son de muy muy buena calidad. Por eso les comentábamos que es una tienda tipo premium. Donde ustedes van a encontrar bastantes diseños originales. Y la tela es una tela pues que la verdad no tan fácilmente se nos va a desgastar. Así es que los invitamos a que ustedes vengan. Recuerden que las referencias se los dejo al inicio del video. Para que chequen la mejor forma de cómo llegar. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Regalarnos sus comentarios. Y los invitamos a que se den una vuelta aquí a la tienda de Macrina y Morgana. Porque no es lo mismo verlo en el video que ya aquí en físico. Quisiera yo presentarles todos los modelitos que tienen de cada uno. Pero son bastantes. La tienda es bastante bastante grande. Porque tiene bastantes modelos. Y los invitamos mejor para que ustedes vengan aquí. Y puedan ver todos estos diseños. Y se animen para tener todas estas novedades en sus negocios. Así es que los dejo con este video. Y nos vemos en nuestro próximo videito. Bye.